Estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Obviamente lo principal, ya que, como vuelvo y lo repito, el doctor Javier Muñoz está detenido, entonces por ende no puede tampoco realizar sus funciones. Entonces debe de, obviamente, asumir las funciones la doctora Solanda Goyes, y ese es el apoyo que estamos realizando desde el OJ y desde todo el país. ¿Qué pasa la solicitud de respetar? Seguiremos en la lucha, seguiremos haciendo más presencia. En sí ella cuenta con el apoyo no solo de Loja, sino como lo dije, del resto del país. ¿Qué se le ha dicho a ella? ¿Se le ha dado ciertas trabas? ¿Qué han podido conversar con ella, sobre todo, para que no pueda ejercerse cargo por ahora? Bueno, lamentablemente de parte del Consejo de la Judicatura manifiestan que ellos no pueden, tampoco es como darle de baja al doctor Javier Muñoz, entonces por ende lo siguen citando para que asuma las reuniones. Entonces, pues, tenemos nosotros también que ser conocedores de la ley, y por ende exigimos que se respete también en sí que asuma las funciones de la doctora Solanda. Licenciada Nidia, para que nos comente un poquito también el apoyo desde el sur del país, desde acá de Loja, a Solanda Goyes, que atraviesa estos momentos en los cuales, por ahora, no ha sido principalizada para cumplir sus funciones. En realidad, estamos las organizaciones de mujeres movilizadas a nivel de todo el país para pedirle al Consejo de la Judicatura que cumpla con lo que corresponde. Al estar el vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, detenido y por lo tanto imposibilitado de participar en las reuniones del Consejo de la Judicatura, debe ser convocada su alterna. Su principalización ya se dará en el momento que se defina la situación de él, pero por ahora es lógico que al haber una alterna y no poder asistir el principal, la alterna tiene que asumir esta función. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se lo destituya, ni mucho menos. Él está inmerso en un asunto legal y legalmente eso tendrá que resolverse. Solo pedimos que se principalice a quien le corresponde, que es la vocal Solanda Goyes. No nos explicamos por qué ella, después de haber actuado en siete sesiones, cuando el vocal Muñoz estaba gozando de vacaciones, no nos explicamos por qué de pronto dejaron de convocarla. Nos preocupa porque vienen procesos en donde para nosotras las mujeres sí es importante participar por el tema de transparencia, por el tema de paridad de género en las cortes. Hemos venido luchando por la paridad en la justicia. Entonces nos preocupa que de pronto a una compañera identificada con la lucha feminista, a una compañera identificada con nuestras luchas, a la iniciadora en el país de la lucha por la paridad, hoy se la deje afuera. Por eso es que estamos movilizadas en todo el país y seguiremos con acciones hasta que el Consejo de la Judicatura tome una decisión que esperemos que sea dentro del marco de la ley. ¿Van a entregar una carta el día de hoy y brindando también su respaldo desde el hoja? Sí, vamos a entregar una carta para que el señor delegado provincial la lleve hacia la Judicatura Nacional y que puedan comprender que la movilización es en todo el país. Gracias, licenciada.